Esto es una simple repartición de bienes, no es nada conflictivo. Sí, pero hay personas que no soportan las cuestiones legales. Convenio de partición entre Gregorio José Medina, argentino, nacido... Doctor, mi disculpa. Que se agrega al presente como anexo. ¿Aceptas? No entiendo. ¿Eh? No entiendo. ¿Qué? No entiendo. No se te entiende nada cuando hablas. Opa, ¿qué hoy? Qué chiquito bravo que reputaste, ¿eh? Antes de firmar, yo necesito decir algo muy importante para mí y fundamentalmente para vos. Sé cuatro años, papá me citó en el Olpá. Me cuenta que él heredó de la familia un cuadro muy importante que un amigo le dijo que puede llegar a tener muchísimo valor. Está en el cuarto de mi madre. A mi madre le gusta mucho. Pero si quieren, suban al cuarto de mi madre. No, 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 no. No, 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 no. Tomen el cuadro, ganan lo que quieran. Vos citaste un experto en arte. Vos, Gregorio, tenés algún problema, tenés algo que hacer. Dinamitarme un huevo. Te pido un solo pavor. Deja entrar a Gómez Luengo y jodete. Si ese tipo entra acá, el que se va a joder sos vos. No voy a firmar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque me quiero quedar un rato con él. No te mueves. No te lo voy a permitir. No te lo hagamos tan canchero. Ya no tengo más siete años. Para mí tenés siete años. Que no sonó. No. Es Gómez Luengo, déjalo entrar. Aunque sea Leonardo da Vinci. Acá no es. Gregorio. No. 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 ¿Verdad? Por supuesto que sí. ¿Vos querés hablar de la verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!